Reacciones en el aeropuerto JFK de Nueva York. Los pasajeros de varios vuelos procedentes de Estambul aseguran que tuvieron conocimiento de los atentados nada más despegar. El viaje hasta Nueva York fue muy angustioso, dicen. No puedo creerlo, es como un milagro estar vivo. Si hubiera habido un retraso de dos horas, hubiéramos estado en medio de todo ese caos. He estado mirando las fotografías del atentado, es simplemente horrible. Me enteré durante el vuelo. Es una locura, realmente triste. Ocurrió apenas hace unas horas y estábamos allí. Hicimos escala en Estambul, pasamos los controles para coger nuestro vuelo. Y de una puerta de embarque a otra pasamos todo tipo de controles. Nuestras maletas, detectores de metales, nuestros bolsos, pasaportes y todo pareció funcionar bien. En el aeropuerto de Houston, varios pasajeros con vuelos con destino a Estambul no tenían conocimiento de lo ocurrido anoche. No puedo creerlo. ¿En serio? ¿Es una broma? Creo que no voy a coger el avión. Uno nunca sabe, no puedes dejarte amedrentar. Voy a mantener mi viaje. Estas cosas te asco a ti.